Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Has observado que en algunas tiendas pasan los billetes bajo luz ultravioleta para saber si son verdaderos? ¿Sabes por qué? Una de nuestras mayores frustraciones cuando vamos a comprar es que nos digan que el billete con el que vamos a pagar es falso. ¿Cómo puede ser? ¡Pero si parece verdadero! Si lo hubiéramos visto bajo la luz ultravioleta, probablemente nos habríamos dado cuenta al toque de que no era verdadero. Pero, ¿qué tiene de especial la luz ultravioleta te preguntarás? Nada en particular. Los que tienen algo de especial son los billetes. Fíjense en estos modernos billetes peruanos de 20 y 100 soles bajo la luz ultravioleta. Las casas de la moneda siempre intentan ir un poco por delante de los falsificadores y añaden ciertas sustancias invisibles a nuestros ojos bajo la luz normal, pero que son visibles bajo la luz ultravioleta. Estas sustancias tienen la propiedad de ser fluorescentes. Una sustancia fluorescente es aquella que, al ser irradiada con luz de una determinada energía, emite luz de menor energía, es decir, de un color diferente al de la luz inicial. Este fenómeno es debido a cómo se organizan los electrones en los átomos y moléculas. Recuerda, de un vídeo anterior, que los electrones se sitúan en capas. Cuando la luz incide sobre una sustancia fluorescente, los electrones absorben la energía de esa luz y saltan de una capa a otra. Al volver a la situación inicial, emite luz de un color diferente a la absorbida inicialmente. Una sustancia fluorescente emitirá luz mientras dure su exposición a la fuente inicial. Las sustancias fluorescentes son razonablemente comunes. Algunas están incluso presentes en nuestra dieta como las vitaminas B. Otras las añadimos nosotros a nuestras creaciones culinarias como es el caso del palillo que contiene cúrcuma, un colorante amarillo que se usa en ocasiones en la cocina peruana e internacional para tornar de amarillo la comida. Veamos este ejemplo bajo la luz ultravioleta, añadiendo palillo a un frasco con alcohol. Otra sustancia fluorescente común proviene de nuestro árbol patrio, el árbol de la quina. De la corteza de este árbol se obtiene la quinina, una sustancia antiguamente usada para tratar la malaria y que hoy en día está presente en el agua tónica. Aquí tengo un vaso con agua tónica. ¿De qué color crees que será la luz que emita la quinina cuando sea irradiada bajo luz ultravioleta? A. Violeta intenso. B. Azul clarito. C. Rojo pasión. La respuesta correcta es la B. Es por eso que en las discotecas los amantes del gin tonic parece que llevan bases radiactivos. Otros objetos que también contienen sustancias fluorescentes son los detergentes en polvo o líquidos, los resaltadores, algunas pastas de dientes y el yuyo que utilizamos en uno de nuestros platos banderao, el ceviche. Si te gustó el vídeo, compártelo.